Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me debe Algo bien Más que hablar No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día Para un día nunca y a volver Para un día nunca y a volver Acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá ¡Suscríbete al canal! Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Chau Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos Me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá ¿Qué está? ¡Señoré! Tienes que CV ¡ lohé! Teño, ¿eh! ¿Qué está? Tienes que CV Veré La veré ¿Qué está? ¿Qué está? Tienes que orar Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Cometimos errores que Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famosos, hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Me hará Tienes que tomar Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ir a volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Cometimos errores que 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 Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, hazme beber Algo bien Más que ver No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Cometimos errores que Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También me escogió de cartel Y un día se me fue ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video